Oye, Usi, tengo una pregunta que hacerte. ¿Eh? ¿Qué es esa cosa a la que llaman Usi? Todo el mundo habla de eso. ¿Te gustaría decirme? Oh, hablas de eso, ¿no? Bueno, ya verás. Te lo enseñaré. ¡Hey, Eni! ¿Podrías venir aquí? Está bien, Usi. Ya estoy aquí. ¿Cómo están, chicas? ¿Ah? ¿U-U-U-U-Si? ¿Ahora lo ves? ¡Je, je, 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 je! ¡Tú, maldita pequeña morada! Oh, no hay de qué preocuparse, Vi. Hay un nombre para ustedes dos también, Tórtolos. Y bueno, creo que se llamaba... Eni. ¡Ah! ¡Bien! ¡Dos pueden jugar! Ahora observa, ¿cómo hago que Eni sea mío? ¡Je, je, je, je! ¡Oye! ¡Ya es suficiente! ¡Detente! ¡Él es mío! ¡Ehm, no! ¡Él es mío! ¿Y por qué no... ¡Nuestro? ¡Nuestro, N! ¿Eh? ¡Ey! ¡Ya valí! ¡Eso, N! ¡Eso, N! ¡Gracias!